Una vez aprobados los presupuestos, Moncloa se ha puesto a la tarea de satisfacer las expectativas de Podemos y de sus socios independentistas, acometiendo la eliminación del delito de sedición. El trámite va a ser el más rápido posible y sin que den su opinión los organismos constitucionales. La reforma del Código Penal la realizarán entre el Gobierno y sus socios y se aprobará en cuestión de pocas semanas. Eliminar el delito de sedición del Código Penal supone eliminar el delito por el que fueron condenados los líderes independentistas que convocaron un referéndum ilegal y proclamaron la República Catalana en 2017. Era una exigencia de Esquerra Republicana. A eso se suma, entre otras cosas, que el Gobierno acepta retirar de Navarra a la Guardia Civil de Tráfico. Esta es una cesión política a Bildu. Son solo dos ejemplos del precio que tienen los votos en el Parlamento. Y hoy, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha decidido que era el día de dejar claro hasta dónde llega su poder. Recuerda que sin los partidos que quieren irse de España, no habría gobierno de coalición en España. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Gracias por ver el video.